Decenas de veces hemos escuchado un hombre temido por millones de personas, el The Big One. The Big One no es nada más que un terremoto de magnitud 8 superior, de ser como varios expertos dicen, podría ser un auténtico desastre mundial debido a la gran cantidad de gente que vive en esa franja de costa y el cual devenirse el The Big One no solo sería eso, sino que debido a eso toda la población quedaría sin ningún tipo de servicio, tales como agua, electricidad, carreteras, una auténtica catástrofe de niveles desproporcionados e impensables para nosotros. Expertos han tomado como señal el día 16 de enero de este año cuando se produjo un pequeño tsunami en las costas de Washington. Esa gran ola contenía demasiada basura como troncos, muchísimos peces muertos y bastante basura, plásticos, botellas. Este hecho para muchos expertos les confirma que es una señal del inminente The Big One. Al día siguiente de esos hechos, el día 17 de enero de este mismo año, un portal de noticias estadounidense informó de una boya meteorológica la cual había mostrado como el nivel del agua había caído en picado. Este evento de la retirada repentina de agua a veces coincide con los tsunamis. Cuando un tsunami va a llegar a la costa, como todos sabréis, en un momento antes de llegar la gran ola, el agua de todas las playas retrocede más que nunca. Esto sería una señal la cual ha servido a estos expertos para pensar que el The Big One es inevitable y inminente. Según estudios, de ocurrir el The Big One en la costa oeste, estaríamos hablando de más de 15.000 muertos, más de 40.000 heridos y millones de personas se quedarían sin hogar. Contando también con el declive de la economía de Estados Unidos sería catastrófico. De ahí podríamos relacionar el FEMA. Como todos sabéis, el FEMA es el almacenamiento de ataúdes a gran escala, el cual serviría para meter a estas personas fallecidas en el terrible The Big One. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos está preparando para un gran terremoto, y es que la falla de San Andrés está a punto de romper y colisionar con la oceánica. Según un experto, los grandes terremotos suceden cada 240 años. En esta ocasión, llevamos más de 315, según afirma, cuando el último gran terremoto fue el conocido como el terremoto de Cascadia. Si eso que dice este experto es cierto, y nombrando al terremoto de Valdivia en Chile del año 1960, el cual llegó a magnitud 9, la falla de San Andrés debería romper ocasionando el conocido The Big One. Quizá podemos afirmar que el FEMA, que lleva trasladando ataúdes en grandes proporciones varios meses, no son para otra cosa que para este posible gran terremoto que numerosos expertos afirman que sucederá. Como opinión personal y para ir acabando, lo que sí es cierto es que la falla de San Andrés situada en el Círculo de Fuego del Pacífico, la cual estos últimos meses ha tenido, como todos sabréis, una gran actividad con los terremotos de, por ejemplo, Ecuador y Japón, podría romper y ocasionando el temido The Big One. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado y no te quieres perder más vídeos como este, no dudes en suscribirte a mi canal para estar al tanto de mis vídeos. También os dejo mis redes sociales para que estemos en contacto. Un fuerte abrazo, amigos.